Muy buenas chicos, que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a ver algo bastante importante, vale, que os recomiendo que lo reviséis todos Que es básicamente a como revocar, como cancelar nuestros contratos que hemos aceptado en distintas plataformas, en distintos juegos, en distintas webs, vale Que realmente ni nos acordamos Esto es muy importante, ¿por qué? Porque por ejemplo cuando jugamos a cualquier tipo de juego o enganchamos nuestra billetera de Metamask a cualquier página web Y aceptamos el contrato, le estamos dando una serie de privilegios a esa web para poder accedernos a nuestro fondo, ¿no? O a alguna criptomoneda en concreto ¿Qué pasa? Que puede pasar, puede ocurrir, de hecho, que en alguna plataforma hackeen el contrato y puedan sacar nuestros fondos de nuestra billetera de Metamask Entonces, es importante que cada cierto tiempo revisemos qué tipo de contratos hemos aceptado, ¿vale? Y si algún contrato no nos cuadra, cancelarlo para que el día de mañana no tengamos problemas Esto es muy importante Así que bueno, vamos a verlo hoy porque yo de hecho, como hago bastantes vídeos y veo bastantes proyectos Pues al final he tenido un montón de contratos que he ido cancelando, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo hago yo este proceso para que vosotros también lo podáis hacer Porque esto es, ya os digo, bastante importante para intentar proteger un poco también vuestra billetera de Metamask Pero antes de empezar, me gustaría que le dieras like a este vídeo que me ayudaría muchísimo a que lo conociera más gente Que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo más Y nada, quiero decir que estamos realizando un sorteo donde estamos sorteando 20 FTMs de la criptomoneda de Phantom Que es una criptomoneda muy, muy buena, que a mí me encanta Yo es una criptomoneda que estoy holdeando y creo que este 2022 va a dar mucho, mucho que hablar Así que bueno, os dejo todas las condiciones del sorteo abajo en la descripción Y que sepáis que en el vídeo este de Medabot Crypto es donde hago un poco el resumen de cómo participar y todo, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación, vamos a ver a cómo cancelar los contratos que tenemos por ahí aceptados Que ni siquiera nos acordamos, ¿no? Esto es muy importante, como digo, para el tema de hackeos Entonces, os voy a dejar en la descripción tres webs La web de Vinyl, de BSC Scam, ¿vale? La web también de Polygon Scam Y la web de Ethereum Scam, ¿vale? Con estas tres páginas vamos a poder cancelar la mayoría de los contratos que hayamos aceptado Pues eso, para juegos NFT, proyectos, etcétera, ¿vale? Yo de hecho, pues la que más utilizo es la de BSC Scam Porque la mayoría de juegos que he jugado, pues están en la Vinyl en March, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo poder cancelar nuestros contratos Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Voy a explicar el proceso para la BSC Scam Pero va a ser exactamente igual, tanto para la Polygon Scam como la de Ethereum Scam, ¿vale? Así que bueno, lo primero que tendremos que hacer es irnos donde ponen More, aquí Y le damos a Token Approval Está la versión Beta, ¿vale? Quizá hay algunos tipos de fallos, de hecho llevan bastante Pero bueno, yo la he estado probando y la verdad es que funciona bastante bien Así que bueno Entonces, aquí donde ponen Token Approval Nos vamos a nuestra billetera de Metamask, ¿vale? Y copiamos, pues nuestra cuenta En este caso de la Binance en March, ¿vale? Copiamos Le damos aquí Pegamos Y le damos a Buscar, ¿vale? Y aquí tendremos todos los contratos que tengo yo aceptados, ¿vale? Os lo voy a poner borroso para que no veáis también las direcciones Pero por ejemplo Yo hay contratos que tengo aquí Como por ejemplo Cryptomines Worker Tengo aquí otro de Cryptomines Spaceship Que a mí la verdad es que no me interesa ya nada de Cryptomines Ya sabéis que es un proyecto que se cayó Y bueno, para evitar problemas o problemas con el contrato Los quiero cancelar Entonces, vamos a hacer el proceso de cancelación También, tener en cuenta que si tenemos 50 contratos Cada vez que cancelemos un contrato Nos va a cobrar una fee de la red de la Binance en March, ¿vale? Pero bueno, es preferible cancelar todos los contratos Y gastarnos 3 dólares en cancelar todos los contratos A que pueda haber algún tipo de hackeo del contrato Y perdamos nuestros fondos, ¿vale? Entonces, bueno Vamos a ver cómo hacerlo Vamos a conectar nuestra billetera con Web3 Le damos aquí Le damos a Metamask Y aquí tenemos que importar esto Le damos a siguiente Le damos a conectar Y conectamos nuestra billetera de Metamask con la BSC Scan Como digo, este proceso se puede hacer Tanto para la red de Polygon como para la red de Sirium, ¿vale? Entonces, debería dejarnos ya Esto te tardará, no creo que mucho Vamos a refrescar Le damos aquí a refrescar Esperamos, total, total Creo que debería estar ya Vamos a ver Le damos aquí a aceptar de nuevo Vale, y ya nos sale el acceso, ¿vale? Ya tenemos el acceso, ¿ves? Veis que se nos sale aquí para revocar los contratos Entonces, en este caso Vamos a cancelar, por ejemplo Este contrato que tengo aquí de Binance PEG Que realmente no sé ni lo que es Bueno, esto creo que es del Titanbox Hub Que no sé ni lo que es Es del Titan Arena Pero será el contrato de cuando compré la caja O vete todo a saber Y aquí otro contrato también de PancakeSwap Que no tengo ni idea tampoco de qué es Así que vamos a revocar esto Entonces, simplemente para revocar Pues nada, le damos aquí donde pone Crypto Revoque Le damos Vamos a quitar la información Le damos a Revoque Y nada, nos cobrará como siempre Una pequeña comisión Le damos a confirmar Y bueno, aquí podemos ver la transacción De hecho, vamos a verla Y esperamos un poco Vamos actualizando Esto no suele tardar mucho Porque como ya sabéis La Binance Smart Chain va bastante rápida Y lo bueno es que las comisiones son pequeñas De hecho, si queremos cancelar contratos En la red de Ethereum Pues bueno Nos lo tenemos que pensar dos veces Porque la verdad Que las comisiones de la red de Ethereum Son bastante grandes Pero bueno Si queremos cancelar algún tipo de contrato Que sepáis que se puede cancelar ¿Vale? Y aquí estaría Ya se nos ha procesado la transacción ¿Vale? Y nada Si aquí actualizamos En la web de BSC Pues nada Ya nos saldría el contrato revocado ¿Vale? Ya no lo tendríamos aquí Así que bueno Esto sería una manera Un poco de proteger nuestra cuenta de Metamask ¿Vale? Lo podéis hacer pues eso Con todos los contratos que tengáis activos Y que no sepáis ni siquiera de lo que es O queréis revocar Pues que lo sepáis Que simplemente Haciendo aquí el revoke Lo podréis hacer sin problema Así que nada Como siempre Oye Si te ha gustado el vídeo Dale me gusta Que es gratis No te cuesta nada A mí me ayuda un montón Suscríbete al canal también Para no perderte ningún vídeo Y recuerda que estamos haciendo un sorteo De 20 FTM Esto lo dejo abajo en la descripción Así que nada Nos vemos en la siguiente Hasta luego